No siento tu cuerpo, ni los latidos de tu amor Lo nuestro llegó al fin, tengo que decirte que Que ahora tengo conmigo a la gata mis sueños Ella como una rosa, ella no anda con celo Tú fuiste quien me hizo daño, bebé Sé que no pudiste olvidarme, lo sé No vuelvas a buscarme, ya sé que fue el vuelo Tú ya ni eres la baby que enciende mi fuego Ya no me detectes, crees, ya, le, lo que Sé que contigo me equivoqué Pero no vuelves a ser Recuerda el viaje a Madrid, todo lo daba por ti Sé que me vas a decir, si pedí te encierro y yo lo busqué por ti